Con la iniciativa de ofrecer un producto diferente a lo cotidiano, un par de hermanos originarios del municipio de Rivas iniciaron con un proyecto familiar, el cual consiste en empacar y procesar los frijoles que son típicos en la dieta nicaragüense. También han trabajado en procesar diferentes empanizadores al igual que otros productos. Comenzamos como todo nicaragüense que comenzamos, comenzamos con poquito siempre, me acuerdo que nuestra primera cocina fue de 30 libras y comenzamos en una moto a llevar a las pulperías pequeñas más cercanas de aquí el departamento de Rivas y miramos que fue aceptado el producto. Entonces, pero seguimos trabajando, después ya comenzamos a buscar otros mercados como Tola, como San Juan del Sur, como San Jorge. Elaboramos lo que es el frijol molido, lo hacemos sin chile y con chile para los restaurantes, para las comederías. También tenemos el entero que también ya va con un sabor diferente, también el entero que nosotros hacemos con un sabor diferente, un valor agregado que le ponemos nosotros y también para que todo mundo tenga el acceso de consumirlo. Es un producto muy bueno, muy sano y con la higiene que recomienda el Minsa, es lo importante. El negocio inició alrededor de hace ocho años y durante todo este tiempo han venido creciendo y obteniendo mayor aceptación entre los ribenses, abriendo nuevos mercados donde actualmente ofrecen sus productos, mejorando de esta manera la economía en sus hogares. digamos San Juan digamos unas mil libras en libras y molido con unas unas 300. Todas también agarran medias, enteros y libras. Digamos que casi por ahí van las dos. Más medias, sí. En toles más medias, en enteros. Ahí siempre. También tenemos Buenos Aires. El Ministerio de Economía Familiar ha venido capacitando a estos jóvenes emprendedores para darle un valor agregado a sus productos. Que comenzamos desde pequeñitos, han venido con nosotros trabajando en el sentido de que capacitaciones, en cómo el tipo de etiquetado que necesitamos, la calidad que tiene que tener el producto y muchas capacitaciones que nos han regalado ellos, de parte de ellos, pues nos sentimos que nos ha ayudado en esa manera. Sicto Carmona Multinoticias